Arara, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir los vídeos, ya que si, estarás ayudando a hacer crecer el canal, sin más, comencemos. Créditos a Dark 669, su perfil de Wapad estará en la descripción del vídeo junto al link de la historia respectivamente. Capítulo 1. Blanco, todo era blanco a su alrededor. Un inmenso dolor recorría su cuerpo. Maldijo como nunca lo había hecho. Estaba preocupado por caer inconsciente, tenía que mantener su consciencia. Si no pedacería. Giró un poco su cabeza, le costó moverla. Todo su cuerpo estaba en llamas. El frío lo estaba quemando, su ropa estaba hecha jirones. Pudo ver como la blanca nieve se estaba tiñendo de rojo con lentitud. Era hermoso de ver, pero tenía que dejarlo pasar si no quería morir. Su fuerza estaba al límite. Esa batalla fue más allá de lo que creyó. Sasuke era alguien fuerte, su ojo era demasiado poderoso. Capaz de traspasar dimensiones, era algo que ni siquiera en sus sueños más salvajes creería. Bueno, él fue al pasado. A una realidad alterna a la suya alguna vez. Conoció a su padre más joven y a su maestro cuando era un Chunin, fue divertido pasar momentos con ellos. Pero tenía que seguir consciente, tenía que seguir luchando por vivir. Con un fuerte grito logró encorvarse. Estaba sudando por el esfuerzo que hizo. Su mirada era pesada. No podía hacer nada con su chacra en estos momentos. Estaba en las últimas. Dio un largo suspiro. Miro el moñón que tenía ahora. Eso sería un problema, nunca fue capaz de usar su brazo izquierdo mucho. Supuso que no le quedaba otra opción más que adaptarse y seguir sobreviviendo. Tenía que adaptarse y seguir adelante, como siempre lo hizo. Pudo ver una hermosa planta que estaba cubierta por un poco de nieve. No era un experto en botánica. Pero tenía hambre, además de que era inmune a la mayoría de los venenos, incluso alguien como Sasori tendría problemas para lograr hacerle algo con su venenos. Arranca un par de estas flores extrañas, era de color azules. Su mente no era clara. Pero tenía que acompañar las píldoras que tenía con algo para que no fuese tan amargo. Sakura puede que sea una excelente médica pero era una mierda al cocinar. Metió la planta a su boca y la acompañó con la última píldora de chakra que tenía. Tomó un puñado de nieve y la comió, no era bueno comer nieve así. Pero necesitaba agua para pasárselo fácilmente. Su cuerpo estaba demasiado lastimado como para hacer las cosas por su cuenta. Lentamente pudo sentir como su chakra dejó de estar en un estado crítico. Pero aún corría peligro. Fue entonces que sus sentidos despegaron de la nada. Pudo escuchar algo correr hacia él con gran velocidad. Estaba demasiado débil para encontrarse con algo hostil ahora. Animal, incluso humano. Dudaba que en su situación actual podía hacer algo. Por suerte, tenía una cuchilla clavada en su pierna. Sí, fue maltratado por su amigo. Pero él no quedó ileso en su lucha. Puede que le falte más de un diente a Lucia al enfrentarse mano a mano con él. La empuñó con su mano izquierda, tuvo un agarre inverso. Su ojo derecho estaba inflamado, apenas lograba ver con ese ojo. Tuvo que usar su ojo izquierdo para seguir el rastro. Se movía bastante rápido. Entrecerró su ojo, olía a sangre. Puede que esté jodido, puede que esté hecho mierda y no pueda mover la mitad de sus extremidades. Pero lucharía con uñas y dientes para sobrevivir. Si llegó al límite, solamente tenía que romperlo nuevamente. Entonces algo salió entre los árboles, corriendo hacia él con gran velocidad. Lo sorprendió a simple vista. No parecía humano. Con gran dolor, dio un salto hacia atrás, sus piernas estaban doliendo como nunca. Pero no tenía tiempo para quejarse. La sangre se estaba derramando por la blanca nieve. Logró ponerse de pie, su cuerpo estaba tenso. El extraño ser le estaba agruyendo. Pero dejó de hacerlo cuando comenzó a olfatear algo. Rápidamente fue hacia el néctar que estaba derramado en la nieve. Naruto miró con cautela como estaba comiendo la nieve manchada de su sangre. ¿Eres un vampiro? Preguntó Naruto con tranquilidad, su arma estaba fuertemente agarrada. Listo para degollar si era necesario. Pero la bestia hizo caso omiso mientras se regodeaba sobre su sangre. Parecía estúpido ahora, una gran sonrisa en su rostro mientras intentaba seguir tomando más de su sangre. Naruto se cansó finalmente, parecía que esa cosa se había olvidado de él. Con un fuerte suspiro, su cuerpo se relajó inconscientemente, causando que se derrumbara sobre la nieve. No podía moverse ahora. Maldijo para sí mismo, si esa cosa se daba cuenta de su error lo pagaría caro. Pero aparentemente no tuvo de qué preocuparse cuando la extraña bestia se derrumbó sobre la nieve, lograba ver que respiraba. Así que seguía con vida. Supuso que estaba a salvo de momento. Logró ponerse nuevamente de pie, tenía que seguir luchando. Así era su vida, una lucha interminable. Logró dar unos pasos más. Tenía que llegar a alguna civilización para que le ayudasen. Ese era el plan inicial. Lastima que ya había llegado a su límite hacía demasiado tiempo. Se derrumbó boca abajo sobre la nieve. Al lado de un árbol. Lentamente su cuerpo fue cubierto por la nieve, así que este era su fin. Uzumaki Naruto, futuro Okage de Konoha moriría desangrado en un bosque. Que final tan amargo. Fue entonces que una figura tomó el cuerpo moribundo del rubio y se lo llevó de ese lugar. Puede que no sea su final todavía. Un mundo nuevo lleno de criaturas extrañas. Su conciencia fue volviendo lentamente. Podía sentir como el dolor que antes sentía era mínimo, aún podía sentir que faltaba un miembro, pero estaba bien dentro de lo que cabe. Se encorvó en el futón en el que estaba acostado. Al parecer si fue salvado de su lamentable muerte. Dio un suspiro de alegría. Tenía una oportunidad de volver a casa después de recuperarse. Pero no tenía ni idea de dónde se encontraba. Parecía un lugar donde los médicos o científicos de su aldea estarían. Usumeo un poco más, sus heridas sorprendentemente estaban sanadas completamente. Era extraño, incluso con Kurama tardaría un poco más. Bueno, no tenía idea de cuánto tiempo estuvo fuera. Puede que hayan pasado semanas, si su cuerpo está en este estado significa que el que lo ayudó hizo bien su trabajo. Ya estás despierto, un joven habló desde la entrada de una puerta. Este lo miraba con tranquilidad y con cautela, sospechando de él directamente. Un gus, puso los ojos en blanco al ver cómo el joven lo ignoró y se fue. Dejándolo con las palabras en la punta de la lengua. Dio un suspiro, no tenía por qué alterarse, estaba bien. Se quitó las vendas con facilidad. Usó su brazo derecho para quitárselas del pecho, espera. Miró su mano derecha. Estaba completa, de hecho. Todo su brazo estaba ahí, la abuela Tsunade estaría sorprendida por este tratamiento, incluso celosa, tocó su brazo, era exactamente como el que perdió. Tenía ahora demasiadas preguntas. Podía sentir algo extraño en él, se podía sentir mucho más fuerte. Era como estar en modo sabio pero sin estarlo. Era extraña la sensación, además de que tenía demasiada hambre. Una mujer ingresó a la habitación, detrás de ésta estaba el joven que lo ignoró olímpicamente. Así que finalmente despertaste. Me alegra ver que estás perfectamente bien, habló gentilmente, no había rastros de hostilidad en su voz. ¿Qué son? Preguntó el rubio rotundamente, no hubo rodeos en su voz, no huelen a seres humanos, parecen serlo. Pero su olor es similar a la cosa que me atacó en aquel bosque, ¿son vampiros? Les pregunto con tranquilidad. No tenía por qué alterarse o actuar de manera hostil, si habrían querido hacerle daño o lo habían hecho mientras estaba inconsciente. No tienes conocimiento alguno sobre nosotros, pero era similar, ¿conoces a alguien llamado Musan? Preguntó con una gentil sonrisa. Incluso Naruto pudo sentir la gran hostilidad con la que pronunció esas palabras. ¿Acaso era alguien malo? No tengo idea de quién sea, realmente no tengo idea de nada ahora mismo, le contestó con tranquilidad, ¿qué son? ¿Qué me sucedió? Le pregunto de forma relajada. En estos momentos tenía que tener la mente fría. Ya veo, puede que ese demonio te haya convertido y no te hayas dado cuenta de ello, somos demonios, todos en este cuarto lo somos, le dijo con un poco de pesar en su voz. Procesando lo dicho. Se sentó nuevamente en la cama. Los días de su niñez aparecieron en su cabeza. Un gran pesar llenó su cuerpo. No tenía palabras, eso explicaría su brazo. Ven conmigo, te ayudaré a adaptarte a tu nuevo yo, la mujer salió de la habitación. El rubio no tuvo de otra más que seguirlo. Su piel estaba al descubierto, solo llevaba unos pantaloncillos que eran pequeños para él, seguro eran del joven. La diferencia de estatura era muy evidente. Se inspeccionó un poco mejor. Además de que se sentía todopoderoso. Su cuerpo tuvo una clara mejora. Sus músculos terminaron de desarrollarse. Antes no ganaba masa muscular por su peculiar genética. No le daba músculos innecesarios y lo mantenía con la misma forma para tener velocidad y fuerza sin necesidad de músculos. Pero ahora. Tenía todo. Se sentó junto a la mujer. Se enteró que su genética cambió, ahora no era un ser humano. Era algo distinto. Mencionó que tendría que comer personas para seguir teniendo fuerzas y una gran regeneración. Claro que lo encontró desagradable en todos los aspectos. Hallaría la forma de evitar comerse a alguien si era posible. Además de sus mejoras físicas y sentidos. Era claro que su Agnuzumaki se mezclará, ¿cómo saberlo? Sus raíces ganaron un tono rojizo. Además de que puede tener una habilidad especial para él. También le mencionó que no era un demonio ordinario. Debido a que por alguna extraña razón, su sangre es una especie de afrodisíaco, era una especie de droga para los demonios. Su olor era mucho mayor que cualquiera, además de que los demás lo verían como una presa más. Estaba por amanecer, su recorrido por el bosque estaba por terminar. La mujer cambió su dirección hacia su hogar nuevamente. La luz del sol se estaba asomando por el horizonte. ¿Puedes quedarte un momento afuera? Le pregunto con amabilidad y un deje de curiosidad. El rubio se extrañó por eso, pero se encogió de hombros, no tenía problema alguno. En un momento, la luz del sol se posó sobre su espalda. Creando una gran sombra de él que lo iba haciendo más grande. ¿Eh? Se sintió extraño, la fuerza que sentía anteriormente se debilitó enormemente. Ahora se sentía como su yo en la guerra, ¿qué me sucedió? Le pregunto curioso. Imaginé que esto sería posible, pero no lo creía, ¿cuál es tu nombre? Le preguntó con seriedad en su voz. No había duda, era alguien especial. Uzumaki Naruto, se presentó con una pequeña sonrisa. Así que tenía algo más en especial. Su cambio de actitud lo demostró, ahora dime, ¿qué te hace la luz del sol? Le preguntó acercándose hacia la mujer. Sin decir alguna palabra, extendió su mano hacia afuera. Al momento la metió cuando ésta fue quemada casi al instante. Ahora serás un objetivo de Musan, el creador de los demonios y tienes lo que más anhela. Ser capaz de caminar bajo la luz del sol como un ser humano, habló mirando al joven que fue bañado por la luz del sol y seguía intacto. Ya veo, hay muchas, muchas preguntas que tengo ahora mismo. Pero supongo que no me las vas a contestar de inmediato. Conozco a varios médicos o científicos de donde provengo. Un descubrimiento así no lo dejaría pasar nadie. Uno de ellos sería Orochimaru de los Anis. Soy Kamayo y estoy buscando la manera de asesinar a Musan Kibutsuji, sinceramente eres alguien que puede ayudarme con eso. Además de que podrías ayudarme a buscar una manera de revertir la transformación de demonios, le dijo con sinceridad, había una línea que no podía cruzar. Ahí estaba, la especie que estaba esperando durante los últimos siglos. Parado bajo la luz del sol. ¿Sabes, me he estado preguntando durante la última hora, cómo fue que me transformaron? Recuerdo perfectamente que el demonio que me atacó anteriormente no estaba en mí mismo, estaba lamiendo mi sangre como habías dicho anteriormente. ¿Pero cómo ahora mismo soy un demonio? Eso me resulta sospechoso, unas personas aparecen y más aún, me muestra tanta amabilidad, incluso me está dando cosas sin pedir nada a cambio. Tamayo-san, a veces la curiosidad puede ser peligrosa si no lo haces con las precauciones necesarias. Si lo que me has mencionado hasta ahora es verdad. Entonces tengo un mundo entero por el cual descubrir, si es verdad que perdí mi mortalidad para convertirme en un ser inmortal, entonces no tengo intenciones en ayudar a la persona que me arrebato mi humanidad, contó con calma. Necesitaba pensar las cosas. Ahora mismo, podría hacer estupideces, esperaría a Kurama. Él lo ayudará. Naruto-san, tienes que escucharme. Juntos podemos resolverlo. Solo dame una oportunidad, habló la mujer, fue arriesgado lo que hizo, además de estúpido. Pero tenía curiosidad de lo que podría salir. Y eso fue lo que más deseo Muzan Kibutsuji, el demonio perfecto. Si es verdad, entonces podemos reunirnos en unos cuantos siglos. Tengo cosas que hacer por mi cuenta. Agradezco lo que hiciste por mí. Pero es momento de partir, se dio la vuelta, caminando hacia el sol saliente. La prioridad era buscar la manera de regresar a casa. Pero sabía que sería algo casi imposible de replicar. No tenía lo necesario y dudaba que este mundo tan atrasado tuviera lo necesario. Incluso el suyo mismo no podría hacerlo. Todo fue gracias a los extraterrestres que decidieron invadir un mundo que no es suyo. La historia del demonio perfecto comienza. Cambios del orden serán afectados por el nuevo ser que camina debajo de todos ellos y que podría caminar bajo la luz solar. Continuará. ATTARK664 esta es la historia que les había mencionado, es la que ganó en las votaciones y estas series harem. No haré más spoilers, pero si cambiará mucho del orden que hay. Actualmente están a 200 años del comienzo del anime. Así seguirá unos cuantos caps más. Después de eso ya seguirá el orden cronológico. Sin nada más que añadir. Me despido. Capítulo 2. Han pasado casi 50 años desde que llegó a este mundo. Ha experimentado mucho con su nuevo cuerpo. Era fuerte cuando el sol estaba oculto. Mucho más fuerte que su modo sabio, tenía la teoría que si los combinaba. Posiblemente no podría morir siempre y cuando sea de noche. De día era otra cosa. Era su yo de siempre. La parte humana seguía ahí. Pudo adaptarse mejor de lo que imaginaba. El problema de comer humanos fue resuelto, comer carne de animales apaciguaba su hambruna. Pero no sentía que podría morir de hambre. Solo era un malestar que se le pasaba en poco tiempo. Además que tuvo que lidiar mucho con la diferencia de culturas que habían. Más que cultura eran historias. Era muy diferentes y a la vez muy parecidas. Le tomó tiempo adaptarse a la costumbre de alguien normal. Jamás vivió como un civil normal. En el día era alguien normal, otro civil que vivía entre civiles y por la noche era otra persona. Salía buscando demonios, ponía a prueba su sangre, estos quedaban en un trance. Como si se volvieran estúpidos por alguna razón. No pasaba tiempo para que aquellos que probaran su sangre murieran por alguna extraña razón. Su sangre era una droga, primero era la adicción. Después de ahí el resto es historia. Intentó darle más de una dosis a algunos demonios, pero solamente los dejaba en un estado vegetal. Parece ser que sería el único de su clase. A los que no les daba nada, les preguntaba por Musan. Pero cada uno de ellos preferirían morir antes de decirle algo. No era lealtad, lo hubiera preferido así. No, no fue nada de eso, fue el miedo puro al mencionar su nombre. Eso simplemente hizo que quisiera conocerlo aún más que antes. Quisiera conocer sus razones. Después de eso, podría juzgarlo, puede que sea una peste para la humanidad. Pero el caso de allá muchas personas que no sepan de la existencia de los demonios quiere decir que no va en contra de la humanidad. Algo debe de haber, por eso mismo estaría buscando una forma de llegar hacia aquella persona. Sus habilidades llegaron a fortalecerse, que en la noche podría ser mucho, incluso superior a la fuerza de Tsunade en su mejor momento. Hablando de fuerza física, su velocidad. Puede que no tenga rival, simplemente era imposible llegar a esa velocidad sin ayuda de alguna técnica además de que descubrió unos secretos más. Los demonios son curiosos. Pero no era importante en estos precisos momentos. Su investigación fue más allá. Puede que Tamayo le haya influido de su sangre, pero sus mejoras físicas son por otra extraña razón. Se arrepiente de dejar a Tamayo antes de saciar sus preguntas. Pero eso hubiera sido una pérdida de tiempo, el tiempo era algo de lo que jamás tendría que preocuparse. Si necesitaba respuestas, la buscaría. Mientras tanto seguirá descubriendo todo por su cuenta. En su mente vagó esa extraña planta azul, como recordaba, no era un experto. Además de que sería extraño que alguna planta tenga una propiedad que altere tu genética así. Pero recordó la píldora que Sakura le dio, tenía muchos ingredientes y era una de las mejores que habían. No era de extrañar que hubiera alguna reacción ahí. Pero no había vuelta atrás, ahora mismo tenía que lidiar con su hambre insaciable. Para las personas era conocido como Uzumaki Naruto, un civil ordinario que jamás logró casarse, vive una vida humilde sin destacar demasiado. Una persona que no socializaba demasiado. Pero cada vez que lo hacía siempre los trató con amabilidad. Fue entonces que su vida se fue apagando, lentamente el Uzumaki Naruto que luchó en una guerra. Iba desapareciendo, las ganas de volver a su mundo se iban yendo con su antiguo yo. Sabía que si hubiera alguna forma de volver, por más mínima que fuera. El ya no sería parte de aquel lugar. Ha pasado más tiempo aquí que en su mundo original. Hoy era uno de esos días donde viajaría por todo el lugar llamado Japón, tal vez tenga suerte y pueda conseguir información sobre Musan. Los días iban pasando mientras caminaba, no había necesidad de apresurar su paso. Memorizaría el camino para saber volver a su hogar temporal. Fue en uno de esos días normales, donde finalmente había llegado a un pueblo nuevo. Donde podría conocer a diferentes personas y poder entablar una relación normal. Cruzó las calles que estaban pobladas por muchos adultos. No miraba casi a niños jugar por fuera. Era extraño, pero puede ser que no estén acostumbrados a tener hijos. Era normal en algunos lugares. Además de que pudo ver a simple vista de que no era un buen lugar para habitar, puede que ni siquiera la mayoría de estas personas tengan algo para comer al final del día. No podía hacer nada, si él fuera Kami hiciera un lugar de cultivo para que todos pudieran comer y nunca les faltase. Pero simplemente era algo que ya no podía identificarse como humano. Él era un demonio. Ya estaba por hacerse de noche. No había casi personas afuera, posiblemente terminaría de ver el pueblo y por la mañana se iría a seguir su camino. Estaba extrañamente tranquilo todo, puede que no sea una zona buena. Pero simplemente este silencio era incómodo. Fue entonces que pudo ver a una figura acercarse a él, tenía algo en brazos. Era un niño que caminaba lentamente. Murmurando algo entre dientes. Al principio iba a ignorarlo, puede que sean delirios de un chico. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, el olor a carne quemada fue cobrando sentido. El olor de la sangre se le hizo tan común que no pudo captarlo al principio. En un instante estuvo sobre el niño, lo analizo rápidamente. No iba a sobrevivir, había perdido demasiada sangre por el corte que tenía en su espalda. Además de lo que tenía en brazos. Ayúdenos, habló con la voz ronca, no paraba de hablar, es lo único que tengo en esta vida, pronunció mientras se derrumbaba en el suelo, se negó a soltar a la persona que tenía en brazos. Naruto entró en un dilema. Podría intentarlo. Ese poder que descubrió por su cuenta. Hay una manera de que ambos puedan estar con vida, pero el precio es demasiado grande, le habló con calma, no haría nada si el chico no estaba de acuerdo. No me importan las consecuencias, mientras pueda tenerla cerca. Seré feliz, le dijo agotando sus últimas fuerzas, antes de caer y soltar a su hermana. El hombre los tomó en brazos. Respirando débilmente pudo ver su rostro, uno de arrepentimiento total además de una gran tristeza. Este se cortó ambas muñecas, dejando que saliera su líquido vital, dejó caer unas gotas sobre sus labios. El sabor no era malo, era dulce. Apenas tocó sus labios, su lengua parecía tener vida propia y comenzó a lamer todo lo que podía. En cambio, la persona que estaban en un estado crítico. Apenas si pudo hacer algo, hizo presión sobre sus puños, dejando que cayeran más gotas de sangre sobre los labios de la persona que estaba quemada. Pudo ver como lentamente iba sanando, lo suficiente para que sus dientes se clavaran en su muñeca. Lo mismo fue con el otro chico, los dejaría beber la sangre que gusten por esta vez. Era lo mínimo que podía hacer por haberlos condenado a una vida inmortal. Tenía a ambos jóvenes en brazos, este caminaba hacia la zona más segura que conocía, una donde los humanos se atreverían a ingresar. Pasó en medio de incontables lobos. Muchos de ellos se levantaron ante la presencia humana. Otros lo dejaron ser, este lugar lo llaman el bosque de la muerte. Debido a que quienes ingresan mueren por los innumerables animales salvajes que habitan. Claro, Naruto fue el que esparció el nombre entre los civiles, en poco tiempo. Fue nombrado de esa manera, además de que él no hacía nada al respecto para que se salvasen, este era su lugar seguro y si alguien intenta entrar por la fuerza tiene una posibilidad de salir, sino, sería alimento para ellos. Entró a la pequeña choza que tenía, hubiera deseado tener Mokuton para esas clases de cosas. Pero lamentablemente no es así, pero no se queja del todo. Tenía demasiado tiempo y chakra para gastar si desea crear algo. Dejó a ambos en un futón. Los observo tranquilamente, la apariencia de ambos cambiaron drásticamente. Más la chica, por obvias razones. No esperaba que llegara el momento en el que se convertiría en un maestro. Pero tenía que entrenar a los niños para que puedan sobrevivir al mundo exterior. Para que puedan adaptarse y seguir adelante como demonios. Esperé fuera de la choza mientras descansaban. Para matar algo de tiempo fue a cazar algún ciervo que estuviera por ahí. No era un maestro en los sellos. Pero podría decir que era alguien con talento. Después de años de práctica, pudo hacer que los ciervos tuvieran una tasa de reproducción alta. Al principio tuvo que hacer muchos sellos. Pero pasando el tiempo estos pudieron adaptarlo a su ADN y ahora no tiene necesidad de crear más. Así que jamás tendrá que preocuparse por su extinción en el bosque. Llegando con un ciervo sobre su espalda, olió un poco el lugar, pudo ver a los niños durmiendo plácidamente, fue la primera vez que transformaba a alguien, así que no estaba seguro de que iba a suceder o su tardía, pero no tenía que perder el tiempo en eso. Era hora de hacer un estofado de ciervo. Comiendo plácidamente, finalmente logró escuchar algo de movimiento dentro de la choza. Sirvió un poco más en su cuenco, mientras que tomaba otro y hacía lo mismo. Se adentró a la choza, solo para encontrar con el menor de los hermanos despierto. Tenía una mirada curiosa en su rostro, mirando la choza con curiosidad. Tomando objetos y devolviéndolos en su lugar. ¿Ves algo que te agrade? Preguntó de forma tranquila, la chica se espantó por la voz desconocida y se dio la vuelta rápidamente. Arrodilla con ambos cuencos en el suelo, este la invitó con la mano. Para que tomase una, no perdamos demasiado tiempo. Si hubiera querido hacerles daño lo habría hecho desde un inicio. Además fue tu hermano el que pidió la ayuda, dijo mientras se levantaba y salía de la choza. Esperaría a que el hambre ganase. Si esto es como fueron sus inicios, entonces tendría que ir yendo al río para llenar de agua la cubeta. Tenía un trapo blanco sobre su hombro. Esto apestaría. A la distancia pudo escuchar el sonido de alguien vomitar. Soltó un largo suspiro. Era de esperarse, aparentemente la comedia humana es como mierda para los demonios. Con el tiempo pudo adaptarlo a él, fue unos 20 años lo que tardó. Pero con algo de ayuda pudo hacerlo. Lamentablemente tenía que contactar nuevamente con Tamayo. Al llegar pudo ver a la chica luciendo avergonzada mientras su hermano la consolaba. Sin decir nada este comenzó a limpiar el suelo. Sé que tienes preguntas. Pero déjame hablar, habló mientras frotaba el suelo, echó un rápido vistazo al chico, el cual asintió con desconfianza. Antes que nada, debo de ofrecerles una disculpa apropiada a ambos, sin decir nada más toco su cabeza al suelo, haciendo algo vergonzoso para muchos pero era lo más honesto que había, ambos ya no podrían considerarse humanos. Son algo aparte de los humanos, ahora mismo son demonios. Algo diferente a lo que eran antes. Puede que sea difícil al principio. Pero les ayudaré a adaptarse, después de que sean lo suficientemente fuertes podrán hacer lo que deseen. Mientras tanto permítanme ayudarlos, les dijo con sinceridad, quitarle la humanidad a las personas era algo demasiado bajo a su parecer. Más si estaban en el lecho de muerte. Se sentía cuando le fue dado a Kurama, o cualquier Hinchuriki. Una carga muy pesada. Menos 40 años más tarde, esquivando 8 capas de Obi, éstas viajaban a una velocidad que el ser humano ordinario no podría seguir. Repentinamente cambiaron de dirección, las ochos fueron hacia un rubio que tenía ambos ojos cerrados. Una pigmentación roja estaba sobre sus ojos. Antes de que fuera alcanzado. Se movió un poco, las extensiones fueron pasando a través de su cuerpo. Sin ser rasguñado por ningún Obi. Al ver eso la joven chasqueó su lengua. Lo volvió a hacer. Retrajo sus extensiones nuevamente. ¿Qué haces ahí parado? Ve por él, te cubriré. Le gritó al chico que estaba a su lado. El chico dejó de ver la luna y dio un suspiro en derrota. No le quedaba de otra más que seguir sus órdenes. Cargo hacia el chico rubio, su apariencia no había cambiado ni un poco desde que lo conoció. Cargo con ambas guadañas en mano. Dio varios cortes, un líquido apenas perceptible caía con cada corte que daba. Su velocidad era mayor a la de su hermana. Pero este hombre era insuperable. Entonces pudo hacerlo, un pequeño corte sobre su muñeca, apenas fue visible. Pero con una sonrisa segura en su rostro comenzó a dar más cortes. Tenía que seguir distrayéndolo antes de que se diera cuenta. Entonces pudo ver un pie que se acercaba hacia su rostro. Pero fue detenido por el lobby de la chica. Sigue. Le gritó, desde la distancia. No volvió a pensar y se dejó llevar. En un momento pudo ver que con su simple mano cortó su brazo completo. No se sorprendió, incluso para él, eso era normal. Su brazo antiguo se pudirió al momento. Un brazo nuevo apareció e intenté tomarlo por el cuello. Pero nuevamente el lobby se interpuso en su camino, llevó su guadaña al lado de este para cortar su rostro. Pero fue tomado por su mano libre, si no lo conociera, estaría seguro de que es de acero. Entonces con su otra mano tomó el lobby. Con un fuerte tirón, atrajo a su hermana. Un grito resonó en espalda. Soltó un suspiro largo. Esto era lo mismo de siempre. Esta impactó con su espalda y fue llevada hacia los brazos del hombre, quien no dudó en tomarlos a ambos en un fuerte abrazo. Una gran sonrisa en su rostro. Ambos están listos. Les dijo mientras abría un poco sus ojos. El rojo más rojo que jamás hayan visto los saludó. Este los volvió a cerrar mientras su pigmentación desaparece lentamente. ¿Cómo que pasamos? Preguntó confundido, pero una mano se colocó en su cabeza mientras revolvía su cabello. Apartó la vista mientras se fijaba en unos árboles. Perdimos. Gritó derrotada su hermana, esta también fue acariciada su cabeza. Pero esta parecía disfrutarlo abiertamente, en cambio de su hermano. Pueden vagar libremente, ya son lo suficientemente capaces como para sobrevivir por su cuenta. Ambos trabajan en equipo, estos últimos años me lo han demostrado. Sé que no me han demostrado todo lo que saben y que pueden ir mucho mejor. Pero no van con intención de matarme, les dijo con una pequeña sonrisa. Como si pudiéramos hacerlos, murmuró el varón con una mirada en blanco. Este hombre era un monstruo. Ha visto de lo que es capaz, simplemente estaba seguro de que nadie pudiera vencerlo. No quiero irme. Le dijo rápidamente, tomándolo de su yukata. Lo miró con ojos de súplica. No tengo nada más que enseñarles. Además quisiera que disfruten de su vida. No me gustaría que pasarán el resto de su existencia en este bosque. Ambos saben lo básico de afuera. Además pueden pasar como personas normales. Los demonios no irán por ambos. No mientras sea de día, les dijo mientras acariciaba la cabeza de la chica. Le ganó cierto cariño con los años, ambos eran como unos niños a sus ojos. No han cambiado ni un poco. Pero necesitaban hacer sus vidas, no tienes que estar atados a las suyas. No quisiera que fuese como Muzan lo es. El quiero lo mejor para ellos. ¿Y si Muzan nos llegara a encontrar? Le preguntó el varón, su pregunta lo dejó callado por un segundo, demonios que pueden caminar bajo la luz del sol. Los tres somos un objetivo. ¿No sería mejor permanecer juntos? Le pregunto mientras miraba los árboles, encontraba interesante ese árbol que ha visto durante 40 años. Una risa resonó por el claro. Las mejillas de Gyutaro. Según Tamayo, ambos no vuelen como demonios. Así que dudo que pueda pasar, además solo no tendrían que salir por la noche y dormir como los humanos lo hacen. Pero si tanto te preocupa Muzan, este año tengo planeado buscarlo personalmente, le dijo con una sonrisa relajada. ¿Entonces quieres abandonarnos? Le pregunto con la cabeza abajo. Pudo sentir un pequeño golpe sobre su cabeza. Daki, nos volveremos a ver, solo les estoy dando un descanso de este viaje. Tengo más de 100 años, quiero que conozcan el mundo. Además les estoy dando tiempo para que puedan fortalecerse por su cuenta. Apenas pueden hacerme un rasguño, pero si tanto desean estar en contacto conmigo. Solo tienen que pensar en mí para localizarme. Ustedes podrán saber mi localización siempre que quieran. Les dijo, pero no pareció convencerlos, hagamos esto. Si en los próximos años pueden hacerme más que un rasguño, les cumpliré cualquier cosa que quieran. Si desean Japón entero. Así será. Trato. Les preguntó a los chicos. Entonces serás desposado, tenlo por seguro. Le dijo de forma vigorosa. Ambos chicos suspiraron. La chica seguía con eso después de mucho tiempo. Si es tu deseo, le dijo con una sonrisa. Para sus ojos, ambos eran su familia. Un siglo de vida cambia a las personas. Los vio partir, ambos caminando y discutiendo bajo la luz del sol. A sus ojos, eran unos humanos normales. Sus rasgos demoníacos eran más visibles por la noche. Pero si desean mantenerlos ocultos. Una vez que los perdió de vista. Se puso serio, este año estaba en busca de Musan. No podía seguir perdiendo tiempo. Al menos buscaría más información, según Tamayo ha estado inactivo estos últimos años. Tenía mucho tiempo para hacerlo. Mientras tanto, él mismo formará su propio ejército. Esta lucha podría terminarlo él solo. Sus ojos se hicieron de color rojo. Ahora entendía el por qué se convirtió en un demonio. Su razón para estar en este mundo. Su propósito en su mundo había terminado después de la guerra. Pero obtuvo uno al llegar a este lugar. Ese era. Continuará. ATTARK 664 se terminó gente. Cosas buenas se vienen en el futuro. Sé que canónicamente Daki y Gyutaro no nacieron hasta el próximo siglo. Pero que más da, actualmente faltan 160 años para el inicio del anime. Pueden darme sugerencias, para que haya más inspiración o si cambió algo en el futuro. Pero ya tengo las ideas planteadas. Solo añadiría algunas cosas más. Sin nada más que añadir, me despido. Capítulo 3. Hacía tiempo que había dejado a Daki y a su hermano. Esperaba que estuvieran bien por su cuenta. Él tenía sus propios asuntos. Primero necesitaba encargarse de que Muzan no expanda a su ejército. Sus años como viajero no fueron importantes, recorrió mucho por su cuenta. Tanto de día como de noche. No importaba a dónde fuera. Parece ser que los demonios se ocultan por alguna razón. Recordó ese humano con una marca en la frente. Inevitablemente pasó su mano por su cuello. Sin duda alguna, fue una batalla que recordaría en toda su vida. La sensación que le dio ahí, fue más allá que en su vida anterior. Simplemente no se podría explicar con palabras. Tenía demasiado consigo mismo. No estaba mostrando resultados en nada. Su paciencia se estaba terminando. Sería más sencillo si lo buscaran a él y no al revés. Pero dejó eso de lado al ver que iban a hacer una actuación en el próximo pueblo. No conocía el instrumento, además de que personas con renombre iban a asistir. La curiosidad era mayor, así que buscó la mejor vestimenta del pueblo. Necesitaba estar presentable y no con ropas que pasaron por innumerables ríos. Así aprovechaba para conocer un poco más de este siglo. Si tenía en mente los años que pasaron desde su última aparición. Fueron casi 100 años. No consiguió nada en ese tiempo. Aparentemente Tamayo no pudo hacer nada tampoco. Mencionaba que estaba creando algo. Pero su sangre no era suficiente para hacerlo. Necesitaba otra cosa. No lo mencionó, además de que la mujer se hizo más reservada con el tiempo. Su relación casi ni existía. Con un atuendo digno de un noble, asistió junto a demás personas a una actuación. Los asientos eran cómodos, nunca había asistido a algo así. Así que tomaría esta experiencia como única. No pasaron ni 10 minutos cuando una mujer de cabello marrón oscuro se presentó en medio del escenario. Muchos murmullos comenzaron a resonar. Su vestimenta era unos harapos oscuros. No para una presentación de esta magnitud. Naruto no fue alguien con dinero desde su nacimiento. Siempre optó por lo barato y como que por lo lujoso. Así que no le importaba la vestimenta de las demás personas. No juzga por cómo visten sino por cómo actuaban. Así que guardó silencio en todo momento y le prestó toda su atención a la mujer. De un momento a otro, un sonido que jamás había escuchado sonó en todo el teatro. Una hermosa melodía estaba resonando en sus oídos. Tan magistral era, que los presentes cesaron sus murmullos y quedaron hipnotizados por la melodía. Dejó de prestar un poco de atención cuando el peculiar olor a sangre fresca llenaron sus fosas nasales. La mujer había cometido un asesinato no hace mucho tiempo. Además de que su olor seguía siendo humano. No sabía el por qué lo hizo. Pero eso sería un problema de los humanos. Lastimosamente alguien con ese talento era un asesino. Así que sin importarle la seguridad de los demás. Siguió degustando del espectáculo en silencio. Su talento era implacable. La precisión con la que tocaba, la pasión detrás del sonido. Había quedado maravillado desde un principio y su interés fue creciendo con el tiempo que pasaba escuchándola. Cinco minutos y 39 segundos fue lo que duró su actuación. Casi seis minutos de todos escuchando atentamente el sonar de su música. Fue el primero en levantarse y comenzar a aplaudir. Una ligera sonrisa adornando su rostro. Su cabello amarillo y sus peculiares ojos azules fueron captados por algunos. Pero no tardó mucho para que muchos siguieran su ejemplo y el teatro se llenaron de aplausos. No contó cuánto tiempo pasó aplaudiendo. Pero una vez terminó. Buscó la salida con su mirada. Era hora de irse de ese pueblo. Fue refrescante el descanso que tuvo. Pero necesitaba seguir con su búsqueda. Si no puede que todos los años que pasó buscando a Muzan hayan sido en vano. Antes de salir del lugar. Un hombre se interpuso en su camino. Disculpe. La joven Nakime quisiera una audiencia con usted. Habló el hombre algo nervioso. La mirada del hombre lo ponía de los nervios. ¿Quién? Le preguntó con total tranquilidad. No tenía tiempo que perder con personas desconocidas. La mujer que actuó, contestó con rapidez. Sus ojos ganaron algo de sorpresa, pero sus ojos mantuvieron su mirada relajada. Puede que tenga algo de tiempo después de todo. Te sigo, contestó con una sonrisa relajada. Dejando su rostro antipático detrás. Caminaron por un tiempo. Observó a más personas preparándose para salir y dar un espectáculo diferente. Pero dudaba que alguno pudiera igualar a la mujer talentosa que escuchó. Si fuera alguien diferente, no hubiera dudado y hubiera ido a transformarla para que tocase para él. Pero él tenía una ideología diferente. No actuar o interferir con los humanos. Siempre y cuando no haya un demonio en medio. Finalmente había llegado. Podía olerla al otro lado de la puerta. El hombre no tardó en desaparecer. Era curioso, sin más tocó la puerta. No la abrió de golpe. Una voz resonó al otro lado. Sin más abrió la puerta. La misma joven que había visto en el escenario, sentada tranquilamente con su instrumento a un lado. No podía ver sus ojos, debido a que su rostro fue tapado por su cabello. Hizo una reverencia como presentación. Tenía que mostrar respeto a alguien con tal talento. Su espectáculo fue digno de ver. Señorita Nakime, habló con tranquilidad, me gustaría saber para qué fui llamado. Comenzó a caminar por la habitación, haciéndose el distraído, he visto a muchas personas con el talento. Pero jamás alguien que lo explotara de esa manera, hace algo antes de la presentación. Le pregunto mientras pasaba sus dedos por un pergamino. Solamente hago lo que me gusta. Lo demás no importa si lo sabes hacer, confesó tranquilamente. Bajo su manga, guardaba un pequeño martillo. Lo apretó con fuerza cuando el hombre se acercaba lentamente mientras miraba los objetos del cuarto. ¿Es así? Sin duda sabes lo que haces. El espectáculo de hoy fue uno que mi vida había presenciado. Mencionó mientras se distraía mirando una mancha en la pared. Llevó sus dedos para tocarlo. Aparentemente lleva unas horas desde que se hizo, sabes, el olfato humano es increíble. Pero si puedes ir más allá de lo humano. Puedes oler cosa que uno no se imaginaría, se dio la vuelta para tomar de la muñeca a la mujer. Un martillo estaba a escasos centímetros de su rostro, no me importa que mates a todos los humanos que quieras. Pero ir directamente hacia mí. Me parece una falta de respeto total, habló con una sonrisa divertida. Sus ojos comenzaron a tornarse de color rojo. ¿Qué eres? Preguntó con esfuerzo. La fuerza de este hombre era imposible de creer. Solamente algo que trascendió hacia la perfección. Simplemente soy un demonio en piel humana, comentó mientras la mujer lo hacía caer al suelo. Soltó su mano y observó como la mujer levantó su mano sobre su cabeza, también puedo hacerlo por ti, tu música puede sonar por la eternidad y no te convertirás en alguien que será olvidada en un siglo, le dijo mientras miraba los ojos rojos de la mujer. No era un demonio, eso lo sabía perfectamente. Pero sus orbes rojos simplemente le decía que era como uno, puedes tomar la decisión ahora. Tengo el tiempo en mi contra, así que dime tu respuesta. Tenerte de mi bando será beneficioso, en cambio. Serás alguien que fue asesinada por un fantasma, lo dejó claro desde un principio. Únete a mí o muerte simplemente. Yo, fue sorprendida cuando las cosas se invirtieron. Ahora el rubio era el que estaba encima de ella. Su cabello amarillento había crecido unos centímetros. Además que era más salvaje que nunca. Sus colmillos crecieron y lucían igual de afilados como una navaja, ¿cuál es tu nombre? Preguntó tranquilamente, su vida aún no estaba en peligro. Uzumaki Naruto, contestó con calma. Esperaba que la mujer tomase la decisión correcta. ¿Qué puedo hacer por usted? Naruto-sama, preguntó observando relajadamente la sonrisa de su maestro. Ah, siento a veces que Muzan solamente es algo que inventaste Tamayo, habló con pereza el rubio. Hacía tiempo que no había nada sobre los demonios. Es tan real como nosotros, contestó mientras sacaba algo de sangre con un poco más de rudeza. Pero no pareció importarle el hombre que tenía enfrente. Dejó escapar un suspiro, es real. Parece ser que han escuchado de ti, incluso los demonios que he atraído con tu sangre. Lo piensan dos veces. Además de que ya no son tan frecuentes. Tengo dos teorías. Una de ellas es que Muzan dejó de convertir. La cual es la menos viable debido a su obsesión por el lirio de araña. La segunda es la más probable. Puede que sepa de ti y esté reuniendo y escondiendo un ejército para hacerle frente. Un demonio que pueda caminar bajo la luz del sol es algo que ha estado esperando por siglos. Habló mientras terminaba de extraer la sangre del hombre. Comenzó a investigarla. Pero soltó un suspiro de frustración. ¿Hay algo malo? Preguntó colocándose al lado de la mujer más baja. Tu sangre, no puedo terminar con mi investigación debido a las propiedades de esta, dijo mientras tiraba la muestra a un pequeño cesto. Naruto echó un rápido vistazo y frunció el ceño, había grandes cantidades ahí. ¿Qué quieres decir? Preguntó mientras se alejaba lentamente. El lugar había cambiado con los años. Adaptándose a los años que han vivido y el mundo exterior. Al principio avance enormemente. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta que me sería imposible hacer algo para matar a Muzan. Incluso intente hacer algo para que los demonios pudieran caminar bajo la luz del sol, dijo mientras se quitaba los guantes de las manos. Si tanto quieres caminar bajo el sol. Simplemente dímelo. No tengo problema para que te unas de mi lado, dijo con una sonrisa juguetona. Sabía la respuesta mucho antes de que lo dijese. No tengo planeado enlazarme con nadie más. Solamente quería probar algo, le dijo casi inexpresiva. El hombre se hizo más abierto con los años y sus bromas de mal gusto se fueron abriendo el paso. Lo sabía, simplemente te estoy molestando igual, tu sangre actúa como un afrodisíaco o droga si lo quieres ver de otra manera. Mientras más consumas, más tranquilo deja el consumidor. Lo deja en un estado de fervor y hace que su hambre cese por completo. Pero al mismo tiempo actúa como un veneno que va matando sus células mientras más tiempo pase en ese estado. Lo he visto durante mucho tiempo como los demonios no aguantaban ni dos días antes de morir con una sonrisa. Habló mirando a los ojos al hombre, este había tomado un rostro más serio. Se la respuesta. Por alguna razón tengo control completo sobre esta. A las pocas personas que he convertido. Tengo que darles directamente yo. Además de que tengo que hacerlo con mi total autorización, debo de querer convertirlo realmente. No simplemente le dio mi sangre. Dudo que una vez fuera de mí a grandes cantidades de kilómetros funcione. También dudo que quieras que permanezca aquí durante mucho tiempo, le dijo mientras tomaba un frasco que contenía un globo ocular azul. Tienes razón, tenerte un par de horas aquí es suficiente para mí y mi mente. Fuiste de ayuda todo este tiempo. Pero ya no puedo seguir avanzando. Tendré que esperar otros siglos para que alguien más aparezca y pueda seguir con mi investigación, dijo distraídamente. El rubio sonrió como lo hacía de niño. Se dio la vuelta para ver a la mujer sumida en sus pensamientos. Si es así. Entonces fue un gusto conocerte. Logré crecer gracias a ti. Supongo que esto es todo, hasta luego. Tamayo-san, espero que logres tu objetivo, una puerta apareció enfrente de este. La atravesó mirando un gran castillo dentro de este. La mujer observó como el hombre había desaparecido. Dio un largo suspiro. Le recordaba demasiado cuando era humana y eso le aterraba. Le aterraba que sucediera algo similar si bajaba su guardia y confiaba nuevamente a ciegas. Esta noche no puede ser más molesta. Nakime está dando un espectáculo y no vendrá por mí en un buen tiempo. Además aquellos dos mocosos han estado silenciosos estos últimos años. Dejó escapar un suspiro resignado, sentía que todo lo que ha hecho toda esta larga vida no tiene sentido alguno. No había nada que hacer, no había encontrado a ningún otro demonio y lentamente estaba cayendo en su propia locura. Necesitaba encontrar su propósito. Pero este se está escondiendo de él. Entonces bajo su incredulidad. Había olido algo. Algo similar a Tamayo, una gran sonrisa se abrió paso en su rostro. Finalmente se estaban movilizando. Desapareció de ahí. Más bien se desvaneció. A 15 kilómetros de su localización actual. Solamente tardó alrededor de 7 minutos en llegar. Había llegado tarde, pero no tan tarde. El demonio seguía cerca, aparentemente no estaba huyendo. Pero se detuvo al ver a una mujer en el suelo. Apenas lograba percibir sus latidos. No tenía mucho tiempo. Además de que usaba un uniforme que conocía gracias a Tamayo. Es la primera vez que veo a un cazador de demonios, habló parado al lado de la mujer. Esta abrió sus ojos con agotamiento. Pudo ver que estaba realmente mal. La mitad de sus órganos fueron dañados. Además que le faltaba su brazo derecho y parte de su estómago. Era fascinante que siguiera con vida. Aparentemente tiene un gran deseo de vivir si ha resistido hasta ahora. ¿Un demonio? Murmuró en su delirio, ¿acaso me comerás? Le pregunto con una sonrisa agotada. Estaba muriendo lentamente. Dudo realmente. Dejar a la mujer a su suerte y perseguir al demonio que puede que tenga la respuesta que ha estado buscando durante años o quedarse al lado de una mujer moribunda. Dejó escapar un suspiro. Aún mantenía ese lado humano. Su corazón, puede que no logre la perfección por eso. Pero era un hábito por el que fue conocido en su anterior vida. Se arrodilló y colocó con cuidado la cabeza de la mujer. No, solamente pasó tiempo al lado de una mujer hermosa, habló con una sonrisa triste. Un demonio que se compadece de un humano, me alegra, presenciarlo, habló entrecortadamente. Estaba haciendo un sobreesfuerzo inhumano para seguir consciente. Eres alguien realmente fuerte. Debo de admirar que sigas consciente en este punto. Cualquier otro humano ya hubiera muerto en tu lugar, confesó con sinceridad. No había humano que pudiera sobrevivir a esto. Además de los de su mundo. Cualquier otro humano de ese mundo eran más débiles. Excepto ese hombre con una marca en la frente. Ese era un monstruo humano. Incluso fui halagada por uno, Shinobu, puede que mi sueño no sea tan tonto como dices, habló con una sonrisa. Naruto estaba desconcertado. No todos sonríen cuando están a punto de morir, excepto aquellos que no tienen arrepentimientos en vida o quienes la aceptaron. Dime mujer, ¿quisieras una segunda oportunidad? Le pregunto con seriedad. En mucho tiempo. No había visto a alguien igual a ella, puedes seguir tu vida como lo haces hasta ahora. Te ayudaré a adaptarte. Pero dime, ¿cuál es tu mayor ambición en esta vida? Le preguntó con toda la seriedad que tenía. Necesitaba estar seguro. Si tiene un aliado o un enemigo. Que los humanos y demonios puedan convivir en este mundo sin necesidad de luchar, dijo mientras estaba dando su última respiración. Por primera vez en siglos. Uzumaki Naruto fue sorprendido por un ser humano. Una sonrisa creció en sus labios. Por alguna razón le recordó un poco a su maestro y su convicción de que el mundo puede llegar a una paz eterna. Bien. Porque en unos pocos años ese sueño se hará realidad. Lo presiento. Continuará. A T-Tark664 no falta mucho para que comience el anime. He optado por esto porque sería lo que más cambie. Bueno no, tengo algo más que va a cambiar por completo el curso del anime. Pero esto es uno de ellos. Simplemente imagínense lo que ocurrió en este cat pueda afectar la historia principal. Sin nada más que añadir. Me despido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!